Muy bueno, óptimo y la verdad muy feliz, conforme por todo lo que hemos debatido y lo que ha presentado y propuesto este Parlamento 2019. Así que, nada. ¿Cuáles fueron los proyectos que han hecho? Bueno, específicamente, todas fueron muy importantes, más de 40 proyectos que se han presentado y debatido y, bueno, obviamente que quedaron las que, en cuanto a necesidades, son más como importantes, ¿no? Y, bueno, dentro de eso está el tema de géneros, ¿no? Sobre las temáticas de género y lo que estamos buscando de paridad y de igualdad de derechos y oportunidades. Y, en general, bueno, un montón de políticas públicas que, bueno, que son necesidad de todas y de todos. ¿Tenía mucho debate y cómo se sintieron en esta experiencia? Muy cómodas y, bueno, siempre estuvimos como asesorándonos, acompañadas por todo el equipo y, bueno, también ameno, como estuvimos debatiendo y cada una planteaba distintas propuestas y, bueno, muy bueno, muy linda la experiencia. ¿Puede ser un incentivo para que se involucren en política o cómo lo ves? Claro, estuvimos debatiendo sobre el mismo, charlando y, bueno, es como un impulso a que todas podamos pensar en ocupar ciertos espacios políticos.